Recuerdo los momentos que vivimos, quedamos cada cancha los vivimos, porque la gloria nunca la perdimos. Soy de Loragá, concebo aquel recuerdo de mi vida, cuando niño decía que te amaba, y ahora yo lo grito de Loragá. Soy de Loragá, de Loragá, que sigo en la buena, en las maras, porque soy mi locura, que sigo a donde bañar. Recuerdo los momentos que vivimos, quedamos cada cancha los vivimos, porque la gloria nunca la perdimos. Soy de Loragá, concebo aquel recuerdo de mi vida, cuando niño decía que te amaba, y ahora yo lo grito de Loragá. Soy de Loragá, de Loragá, que sigo en la buena, en las maras, porque soy mi locura, que sigo a donde bañar.